¿Por qué me miras así? 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 Sí, acepto ¿Por qué me miras así? ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? 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 ¡No te me miras así! ¿Por qué me miras alliante? Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más leño vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara Y todo pasa Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más leño vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Llegó la vida, que la vida es un carnaval La clara la 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 Hoy Quizás no lo sea Mañana He ahí el Valor del momento He ahí el Presente perfecto La oportunidad De llegar Tú verás si te montas En ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe Lloras Que a cada cual Le llega su hora Ríe Llora Vive tu vida Y gozala toda Todo es tan relativo No es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Que a cada cual le llega su hora Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda Ríe, llora Que las grandiosas no pasan de moda ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Hola Dinamita! ¡Dinamita! Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda Ríe, llora Que las grandiosas no pasan de moda ¡Azocas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sonora Dinamita! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Gracias! 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 Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Portorita, la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado, no se puede controlar Y si lo nuestro es un escándalo, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Es un escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora de Navita Esto es un escándalo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Y tómame Que bello Cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Y muerdes cada parte de mí ¡Gracias por ver el video! 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 o donde sea, y tómame, ay qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí, qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Ay, ay, qué bello, ay mírate qué bello eres tú, ay, 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 qué bello, ay mírame, tómame, besame tú. Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo. Ay, sí, acepto. Señor Zurullo, acepta por esposa a la señorita Gapullo. Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó, y ella le contestó Hoy es orullo, el negrito es el único tuyo Hoy es orullo, el negrito es el único tuyo Música Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó, ella le contestó Oye surullo, el negrito es el único tuyo Oye surullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Ella se fue con los y él con el negro cargó Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más leño vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo buena cara Y todo pasa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más leño vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Que la vida es un carnaval ¡Azada! 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 Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana He ahí el valor del momento He ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar Tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Que a cada cual le llega su hora Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda La, 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 la... Todo es tan relativo No es que recuerde sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor, agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Eso es todo Hola Dinamita Dinamita Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda ¡Azúcar! Gracias Sonora Dinamita, sí señor Gracias Gracias Que Dios me los bendiga Gracias 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 ¡Gracias! Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me detenga Por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia Vaya sonora, Dinavita Esto es un escándalo Bucca Bucca ¡Gracias! 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 Escándalo, escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Escándalo, es un escándalo, es un escándalo Este río desbordado Escándalo, es un escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora de Navita Esto es un escándalo No me interesa No me interesa Gracias.